Me alegra que cambiaras de opinión. Estaba a punto de llegar a casa, entonces soñé con mi ciudad en ruinas y Atenea me hablaba. Conozco ese sueño. ¿Cómo nos encontraste? La verdad es que el horrible estruendo y el destello de luz fueron de gran ayuda. Así terminó este sueño. Ahora lo mejor es buscar unos barcos. Nuestro hogar no reclama. Una idea genial. Ajax, ¿estás seguro de que no quieres llevarle a la Atlántida o encerrarle en una caula? No. Él nunca pondrá un pie en mi tierra. Esto es por Quirón. ¿Estamos cerca? Sí. Llegaremos a puerto antes de que se ponga el sol. ¡Traed la cabeza de Gargarensis! ¡Atadla a la proa! Sí, señor. ¿Qué pasa aquí? La cabeza de Kensit. ¡Arcantos! La Atlántida. Moveos rápido y estableced una base en las playas de la Atlántida.